Somos gigantes de un lugar Tiempos distantes, vuelvo atrás a recordar No te equivoques que sigo acá Falta que encuentres como llegar Pítame anochecer, que estoy a punto de enloquecer Busco tus manos sobre mi piel y esto me está matando No hay falta un amanecer Junto al delirio que me guardé Vuelve en silencio, yo entenderé Quédate, quédate, quédate Viento creciente, sal de mar Vuelve al presente y respira Dime dónde está nuestro mar Dime dónde fue Respirar Respirar Píntame anochecer, que estoy a punto de enloquecer Busco tus manos sobre mi piel y esto me está matando No hay falta un amanecer Junto al delirio que me guardé Vuelve en silencio, yo entenderé Quédate, quédate, quédate Junto al delirio que me guardé Vuelve en silencio, yo entenderé No, 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 no